Buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén pasando un muy buen día. El día de hoy les traigo un nuevo video y es que en esta ocasión tenemos la noticia bomba de que Messi se va del Barcelona. ¿Será real? ¿Por fin se dará esta vez que se va? Lo veremos a continuación. Y es que según el club, ya es un hecho que no va a estar en la siguiente temporada. Pero, no sé, algo me hace dudar todavía. Cada que se rumoreó algo, Messi siguió en el Barcelona. Pasa que ahora tenemos una información oficial. Messi todavía no se pronunció al respecto. Sin embargo, hay muchas cuestiones que dejan dudas. Como, ¿por qué sacar un comunicado? ¿Estarán tratando de presionar a la Liga Española para poder cambiar un poco el fair play financiero que evita, o es una de las razones por las que Messi no puede firmar con el Barcelona? Messi se habrá hartado del Barça y esta será como una venganza de lo que le hicieron el año pasado cuando él sí quería irse y le dijeron, Nones, acá no te vas. Hay muchas cosas a tener en cuenta. Lo que Messi deja en el Barça es un legado que desde 2005 que está, vienen a ser unos 17 años si hago bien matemáticas. Y según el diario Olé, desde que Messi está, son 38 títulos. Supongo que algunos sin él, porque Messi no tiene 38 títulos en su palmarés. Pero bueno, esas son nimiedades. Lo que es el tema del momento es que un jugador que solo estuvo en un club, que cuando vos nombras Barcelona se te viene a la cabeza Messi, es la cabeza del club, se va. Y no se va de la mejor manera posible. Se va en un ambiente medio turbio. No sabemos a dónde va. Supuestamente los equipos que pican en punta son el Manchester City y el PSG. Si tuviese que elegir una liga competitiva sería más la inglesa que la de Francia. Pero bueno, depende de lo que él quiera. Es raro. Y hasta que yo no vea a Messi con otra camiseta, voy a seguir pensando que va a terminar arreglando con Barcelona y lo vamos a ver con la camiseta la próxima temporada. No sé qué opinarán ustedes, gente. Quiero que comenten su opinión de este caso. Para mí Messi de alguna forma va a terminar en el Barcelona. Es raro, sería raro no verlo con esa camiseta. Y si busca un nuevo club, que sepa que las puertas de Racing siempre están abiertas. Pero eso sí, no podemos arreglar por tanta plata. Te podemos dar un dólar a nueve pesos, como mucho. Nos vemos en la próxima. Adiós.